Y a tus engaños y a tus mentiras les digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Y por un segundo a tu doble vida voy a volver Y ahora sí Inefables Se dice que a mí están pensando y yo ya te olvidé Que ando por los rincones llorando y yo ya te lloré Que me apareció otra boquita y a ti te compito Dice que por mí anda loquito pero ya se acabó Y se terminó, no quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Que pena me das Si te verán como venís y me rugas Cero puertas afuera eres un galán Y a tu telenovela ya le di final A tus engaños les digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Y por un segundo a tu doble vida voy a volver La flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo extrañando ese perfume en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor No olvides cómo besabas, ven y a recordármelo Tal vez el viernes tú quieras verme y me des tu amor Mi gente Inescuable Y con más sabor que nunca Te entregue mi piel de mi hermosa Te entregue mi piel de mi hermosa Solo quise ser esa mujer Siempre te cuide, nunca te fuente Y que me huyes la pena Y yo Hinuele menos que no te afecte de mi hermosa Quiero saber, debo saber, como pudiste dejarme ir Quiero saber, hazme saber, como pudiste dejarme ir Después de lo que hicimos, quiero que alguien me lo explique Te perdiste mi amor, y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor, y vos, dejaste mi alma llorando Cada uno perdió, lo que muchos mal no trató Fui soñando Y como dice una vez, borrón, y cumbia nueva Y si lo intentamos De nuevo Gracias por ver el video Gracias por ver el video